¡Tome mucho! ¡Tome mucho! ¡Hola! Bienvenidos a mi canal Yo soy Donna Little Wall y el día de hoy vamos para una finca de Starbucks, de hecho es la única y la primera que hay bueno, la primera y la única Entonces, vamos a estar grabando y vamos a entrar Acabo de llegar y bueno vamos a entrar para grabar más acá cámara y bueno y bueno y bueno y y y y y y brwyn Acabamos de entrar, aquí está la cafetería, vean. Estoy aquí esperando que nos sienten y ya vamos a entrar entonces para enseñarles más. Bueno, ya nos sentaron y vean la vista que hay atrás, vamos a ver si se ven. Bueno, ahí hay una catarata, ahorita se las enseño. Y se ven todos los campos de café y todo. Ahorita vamos a grabar más mientras estamos viendo el menú y a ver qué pedimos. ¡Suscríbete al canal! Ya vamos a ordenar. Nos dieron una prueba del cold brew de aquí. Entonces voy a probarlo. Para alguien que no toma café, no sabe. Porque es puro café, obviamente. Es una infusión. Pero sí huele a puro, puro café. Huele como estar oliendo la planta, el café. Lo estoy leyendo para que se acuerde. Dice que eso es un café de Alsacia. Fíjate acá, este lugar se llama Alsacia. Infusionado por 20 horas, servido sobre hielo. Ahora voy a esperar mi bebida porque sí me pedí algo dulce. Obviamente me pedí creo que un mocha milkshake o un caramel milkshake. Ah, no sé. Pero sí algo dulce porque obviamente el café puro no me gustó. Pero cuando venga, espérame. Caramelo con café, el plástico, el mocha y el seco de la mierda. Gracias. Esto es un cheesecake que me pedí. esto es como un tipo queque de chocolate y esto es como una torta chilena voy a probar el... que era esto? cold brew con helado porque se sacaron tomé mucho enserio, tomé mucho ahora si ya llego el mío delicioso, este si es dulce porque es lo que a mí me gusta, pero el otro que probé antes es rico, pero como para gente que sí toma café pero, sí, ay santo Dios es demasiado bien pero, pero sí, el otro es como para gente que sí le gusta el café y así de hecho está muy rico, dicen aquí mis acompañantes que sí toman café que está rico pero yo prefiero este dulce ahora voy a probar el... aquí vamos a hacer link con la mano izquierda porque estoy grabando con la derecha y yo no soy surda entonces esto podría salir mal, vamos a ver ¿cómo ven? vean... vean... vean como que... mmm... 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 muy bueno dato curioso de este lugar este... Starbucks compró estas fincas en 2013 sin embargo desde 1970 este... están produciendo café entonces es un dato curioso entonces ahora voy a comer y tomarme eso y ahorita voy a ver qué más hay aquí si se puede grabar más por alguna otra parte o así y les enseñé por cierto aquí también hacen tours y van a ver como todas las matas del café y todo eso pero yo esta vez no lo pagué vale como... 30 dólares o 20 dólares dependiendo si es un extranjero o no pero yo esta vez no lo voy a hacer pero si lo hacen en esos tours nada más hay que reservar en la página en internet pero... si no nada más se puede venir a la cafetería como vine yo hoy digamos a comer y ya no sé no sé si me escucho pero voy a ir a caminar por allá a ver qué me encuentro tal vez esté prohibido ir pero nadie me está viendo entonces vamos a ir espero que no me devuelvan y si me devuelven ¿quién va a ser tu culpa? ¿no? ok ahí voy oh my goodness esto es muy bonito ay que lindo ok vean aquí se ve el café bueno pero ajá ah no yo creo que aquí usted se puede venir creo bueno vean qué hermoso ay dios me ahogo vean qué lindo vamos a ver si está enfocando así todo esto son este matas de café vean no sé si se logran verlos espera para ver ah sí ahí se ven obviamente este todavía no está verdad y fijo ni lo usan para esto pero vean allá es el restaurante la cafetería digamos donde estábamos y acá pues dice puede ver todo esto está muy bonito espero que se esté viendo siento que solo se está viendo el cielo cuando edita esto me voy a dar cuenta si de verdad se está viendo pero si no imagínense que está lindo vean qué lindo fijo no me voy a ver oh sí está qué lindo vean oh my god esto está hermoso 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 no sé si le está muy bonito vean aquí también se puede uno como sentar y hay mesitas y ajá estoy hablando bajito porque hay mucha gente vean no sé si lo dije y tal vez sea obvio pero bueno obviamente el café que ellos cultivan aquí es el que usan en verdad para todo lo que venden entonces no sé es una experiencia súper bonita es la única que posee actualmente Starbucks en el mundo entonces es una súper experiencia y lo bueno es que usted puede venir solo a la cafetería y el clima es súper rico aquí y la vista es hermosa o sea la catarata que se puede ver bueno ya la van a ver visto es demasiado lindo estarse tomando ahí el cafecito viendo con esta vista digamos me encandilo bueno misión cumplida ya fui y no me dijeron nada yo creo que o sea de verdad creo que si se puede ir jamás hay que pasar el tour porque no hay nada digamos llega una vez como a ese mirador y eso es todo pero este aquí hay como baños y eso a este lado donde vine entonces si se podría venir pero ok ojo al dato que le voy a dar ojo al dato esta es la espectacular finca de café de agua de 240 hectáreas se ha convertido en la sede central de agronomía de Starbucks dice mi celular yo que ustedes le crean bueno si quieren no me crean pero aquí dice y hablando un poco de todo los precios son muy parecidos a los de un Starbucks en cualquier lugar en realidad no veo mucha diferencia en eso el menú si es un poco menos variado se podría decirlo este mural super super bonito aquí era donde estábamos sentados lo bueno de este lugar es que está solo a hora y media de hecho está a menos de una hora entonces no me hagan caso de San Jose de la capital entonces tampoco es tan alejado está como en las faldas del volcán ¿cuál volcán es aquí? Poas yo creo que es el volcán Poas voy a investigar y les digo cuando esté editando pero yo creo que es el volcán Poas entonces si es y bueno ya me voy ya estoy saliendo pero bueno y bueno eso fue todo por el video de hoy muchas gracias por ver te puedes suscribir y darle like a este video si te gustó y ya gracias chao